Hoy no ha habido un referéndum de autodeterminación en Cataluña. España, una democracia madura y avanzada, amable y tolerante. Algunos han intentado hurtar la voz de los que piensan de forma distinta. Han vulnerado los derechos más fundamentales y han traspasado los límites del más elemental decoro democrático. Hemos visto comportamientos y actitudes que repugnan a cualquier demócrata en una movilización ilegal, desarticulada logísticamente y sin ningún tipo de garantía. Hemos sido un ejemplo para el mundo por nuestra capacidad de creer en nosotros mismos y superarnos a cada paso. Hemos actuado, como dije desde el principio, con la ley y solo con la ley. Y a lo largo de la jornada de hoy, hemos visto como algunos han pretendido saltarse la ley, los márgenes de la convivencia y los límites del orden público. Si algo debo destacar de esta jornada es la constatación de la fortaleza de la democracia española. Siempre he creído que mi principal obligación es cumplir la ley, pero también amparar la convivencia y buscar la concordia. ¡Esta democracia es una basura! Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches y muchas gracias.